Hola amigos, vamos a ver juntos en esta ocasión cómo hacer injertos en cítrico. Vamos a usar el sistema de injerto de yema, lo vamos a hacer ahora que los árboles de cítrico empiezan a tener sus primeras protaciones y vamos a ver en este caso una yema de mandarina sobre trifolio. Recuerden que cítrico se puede injertar sobre cítrico, así que si no tienen trifolio pueden usar cualquier otro cítrico como pie. Y la variedad va a ser la que ustedes decidan hacer proliferar. Así que bien, dicho esto, en este caso como les dije tenemos una yema de mandarina que nos va a brindar, como ven, estas protuberancias que vemos en la axila de la hoja, que esas son las yemas en el cítrico, que están en la axila de la hoja. Como ven, no es la mejor de las yemas en la medida de lo posible, hay que tratar de usar yemas más sanas. En este caso es una yema que está bastante atacada con fumagina, pero se trata de una variedad que a mí me interesa multiplicar y que bueno, fue la mejorcita, la mejorcita yema que encontré. Bien, lo que vamos a buscar es que sean brotes de un año, esto es una ramita que ya tiene un año aproximadamente, que no tiene mayor color leñoso, y que la misma planta está haciendo brotar. Ven, acá tenemos un brote, y por lo tanto el siguiente brote va a estar, digamos, por aquí. Es decir, esta yema ya está lo suficientemente madura para poder brotar. Son detalles que debemos prestar atención. Es un injerto de yema que estamos haciendo en septiembre, por lo tanto es lo que se llama a yema despierta. Eso significa que de acá a diez o quince días ella ya tiene que estar brotando. Bien, y sin mucho más preámbulos, es importante ver que dispongamos de bolsitas para hielo. Acá en Argentina le llamamos bolsita para hielo. Tiene la particularidad que se estira bastante, se puede apretar, y si no disponen de esto, puede ser cualquier otro plástico para atar, o sea que ustedes puedan usar para atar, como por ejemplo el plástico de invernadero. La única condición es que se estire y que no se rompa. Bien, nuestra tijera también, la navaja, son unas herramientas básicas siempre para injertar. Acá, como vemos, ya tenemos un pequeño injerto hecho con esta misma variedad, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es mostrarle cómo funciona. Lo que vamos a hacer es, de espalda al sol, acá el sol nace por allá, así que vamos a hacer el injerto de espalda al sol para que cuando tengamos sol fuerte no nos deshidrate la yema. Vean que estoy haciendo una hendidura vertical y luego lo cruzo formando una T invertida o una cruz invertida de manera horizontal y con la navaja, con mucho cuidado, quiero que aprecien esto, vean cómo yo puedo ir despegando y formando esta suerte de ventanita donde va a ir nuestro injerto. ¿Sí? Bien. Paso siguiente, y creo yo el más importante, es elegir la yema y extraerla. Vamos a cortar la hoja de la yema que elegimos, dejando una pequeña, un pequeño pedazo de hoja, ¿sí? Y... Lo que vamos a hacer es, colocar la navaja a un centímetro aproximadamente, por encima de la yema, el pulgar por debajo, para no sacarnos un dedo, ¿sí? Y con el ángulo correcto, hacemos la extracción. Bien. Como ven, es bastante larga, y eso es importante porque nos permite agarrarla. ¿Ven cómo la estoy agarrando de abajo? No tengo que tocar acá. Y lo que vamos a buscar es que la superficie que quede sea lo más lisa, lo más recta posible. Una vez hecha la extracción, lo que vamos a hacer es, introducirla, sencillamente, en la ventanita esta. ¿Ven? Con mucho cuidado. Se ve. Y quiero que vean ahora, yo presento la navaja por debajo de la T, para poder cortar el excedente de yema. Y ahí nos queda el injerto preparado. Preparo nuestra bolsita para atarlo. Y haciendo algo de presión, eso es importante, voy tapando siempre de abajo hacia arriba. Siempre de abajo hacia arriba, voy tapando toda la herida que hicimos, pero sin cubrir la yema. Como ven, estoy evitando tapar la yema, que es donde nos interesa que salga el brote. Ahí está. Bien. Como ven entonces, queda la yema al descubierto. Y no queda más que esperar unos 15 días. Tiempo en el cual yo puedo ir tocando así, yo puedo tocar el pesío o luego darle un golpecito. Si el pesío los cae, porque va a caer, al caer deja una herida verde, es porque nuestro injerto está prosperando bien, está saludable. Pero bueno, depende también de la buena voluntad del pie. Al pie también lo descopamos un poquito como para alentarlo, como para incentivarlo a que él estimule las nuevas yemas. ¿No es cierto? Porque al cortarle algunos brotes, lo que hicimos fue alentarlo a brotar. Entonces, bueno, le pusimos estas yemitas como para que le informen al pie y le digan, ¡eh, acá estoy! Capaz te interese hacernos brotar. Así que, bueno. En este caso es mandarina sobre trifoliata. ¿Sí? Así que, bien amigos. El pie tiene que tener el diámetro mínimo de un lápiz. Mínimo, no menos. Puede ser más, pero no menos, ¿ok? Y sin más. Así que, seguro se quedan con un montón de dudas e interrogantes. Así que, no olviden hacer sus comentarios y los vamos respondiendo. Y bueno, si todavía no es parte de la familia orgánica, no olviden suscribirse. Porque siempre tenemos materiales muy importantes para el regreso a la naturaleza.